Con el objetivo de facilitar una conexión rápida y directa con Sevilla, desde esta semana la lanzadera entre Gines y la estación de metro de Ciudad Expo amplía su horario con salidas desde las 7 de la mañana, con lo que se da respuesta a una demanda en este sentido por parte de la ciudadanía, especialmente estudiantes. Este nuevo servicio, que saldrá a las 7 de la mañana desde la parada del Polideportivo de Gines, realizará en el municipio las paradas del Prado, Policía Local, Farmacia Martín y Calle Colón, para dirigirse a continuación hasta el Hospital San Juan de Dios y la Universidad CEU, en Bormujos, y finalizar su recorrido en la estación de metro de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe. Promovida por parte del Ayuntamiento de la localidad, junto con el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Sevilla, la lanzadera evita la realización de transbordos intermedios con otro autobús, facilitando así el acceso directo a la estación de metro. Este servicio de lanzadera entre Gines y el metro, comenzó a funcionar el pasado mes de abril de manera experimental, con el objetivo de valorar su aceptación. Desde entonces se está trabajando en la ampliación de horarios para facilitar su utilización por parte de más vecinos y vecinas, algo que ha llegado ahora con la incorporación de las salidas desde Gines a las 7 de la mañana. Además de esta salida, el resto de horarios, con inicio en salteras, son a las 8, a las 10, a la 1 y a las 6. Se estiman unos 10 o 15 minutos más aproximadamente para la llegada a Gines. Desde la estación de metro, la M105, parte a las 9, a las 11, a las 2 y a las 7, en todos los casos de lunes a viernes laborables. Las paradas de la lanzadera en Gines son las situadas en la calle Colón y el precio es el mismo que establece el Consorcio para un desplazamiento con ceros altos, 0,97 euros con la tarjeta y 1,45 en el caso del billete sencillo.